Miren el scrap que cogí. No sé cómo se dice en español. Miren el scrap que cogí. Estoy en un canal aquí en Brawant, atardeciendo. Lo cogí con China. No tenía idea de que los hubiera aquí en la Florida. Pensé que estaban más para el norte. Muy, muy bonito.